Ah, mirá que buena RPD boludo, esta no la tengo yo. Oh sí. No, pero yo tengo un flash, ¿viste? Ah, otra vez lo puse primero. Ah, se cambió todo boludo. Ah, ya fue, jugámonos así boludo, no es la muerte. Si salí lo dejás pagando a los dos chabones boludo. Ah, mirá. Papá que los chabones igual son dos giles que después nos dejan tirar, pero bueno, por la pena. Claro. ¿Dónde van a ir? A Rivertown. Ah, no? Ah, por Riverplay. Ok. Se me tiró. Ya están los naitos, la concha de su madre. Sueño con los naitos. Ah, sí, yo tengo esa. La duda es que ha zarpado el camuflaje que tengo, ni sabía que lo tenía. De la RPD, pero zarpado, mal está. Soy re piola ahora, ahora me siento. Ahora que tengo este camuflaje de RPD, uno que está zarpado boludo. Uy, apagaban, allá no es un bot. Gracias por ver el video. 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 Gracias.